Mi madre murió cuando yo tenía dos años y medio. Mi padre se casó en segundas núcleas con una mujer que tenía tres hijos. Yo era el menor y, como era muy pequeño, me dejó en la casa de mi madrastra, que era dueña de la mitad de un pueblo. Tenía mucha servidumbre indígena y el tradicional menosprecio e ignorancia de lo que era un niño. Y como a mí me tenía tanto desprecio y tanto rencor como a los indios, decidió que yo debía vivir con ellos en la cocina. José María Argueda Saltamirano nació el 18 de enero de 1911 en Andahuaylas, capital de la provincia homónima del departamento de Apurímac, en una región del Perú donde casi todos los habitantes son monolingües quechuas. Su vida transcurre sin incidentes hasta los siete años en que, después de haber muerto su madre, el padre contrae nuevas nupcias con una rica hacendada de San Juan de Lucanas. La figura de su madrastra marcó un hito en su vida y está impresa en la mente de Arguedas como algo que, partiendo de lo negativo, produjo resultados muy positivos para su formación humana. Ella lo despreciaba tanto como a los indios, criados de su hacienda, y lo mandó a convivir entre ellos. Los efectos no fueron los que la madrastra deseaba. De Cargueda se sintió feliz al encontrar entre la indiada el amor que necesitaba. Los indios se convirtieron en sus auténticos amigos. Lo cuidaron con ternura y le infundieron su amor hacia las cosas que ellos amaban. La naturaleza, los pájaros, los ríos, las montañas, pero también su desprecio hacia quienes les hacían sufrir. Además de su madrastra, también selló su infancia un hermanastro. Este, que lo tomó como criado, preparaba al pequeño un trato absolutamente despótico. Hasta que un día, considerando su situación insoportable, el niño decidió escaparse y se refugió en la hacienda aviseca, donde vivía un tío suyo. Después de dos años en esta hacienda, comienza otra etapa importante en su vida. Recorre con su padre gran parte del sur del Perú. Ayacucho, Cangallo, Ica, Moyendo, Arequipa, Cusco, Abancay. Al tiempo que va enriqueciéndose con el conocimiento de la música, la danza, y en general, de todo el folclore indio de estas regiones. En 1926, iniciada la adolescencia, Arguedas, abandona los escenarios que habían señalado su infancia, así como los continuos viajes que realizaba junto a su padre, y es internado en un colegio de Ica. A los 18 años llega a Lima. Aquí, a pesar de las dificultades para adaptarse a la vida capitalina, no tarda en relacionarse con un grupo de jóvenes que se habían aglutinado en torno a la revista Mauta, creada por José Carlos Mariátegui, el fundador del Partido Comunista Perúano. En 1931, Arguedas se matricula en la Universidad de San Marcos para estudiar letras. Al año siguiente murió su padre, con lo que perdió el apoyo económico y espiritual que le brindaba. Obligado a ganarse la vida, entró como auxiliar en la administración de correos, y empezó a compaginar su trabajo con los estudios y la creación literaria. En 1935, publica su primer libro de cuentos, Agua. En esta época de estudiante, vive en plena actividad universitaria y literaria. En 1936, funda, junto con Alberto Tauro, Augusto Tamayo Vargas y otros, la revista Palabra, cuya trayectoria está marcada por la ideología de Mariátegui. En 1937, termina la especialidad de literatura, pero no llega a graduarse porque es encarcelado en la prisión de El Sexto, a raíz de su participación en una manifestación antifascista que tuvo lugar en la universidad. Según Arguedas, esta experiencia fue tan importante para él, como lo había sido en la infancia, la relación con su madrastra, porque en la cárcel había conocido lo mejor y lo peor del Perú. Cuando queda libre en 1939, obtiene la licenciatura y comienza su carrera docente. Al mismo tiempo, contrae matrimonio con Celia Bustamante. Poco después, es invitado por el gobierno mexicano al Congreso Indigenista de Pátzcuaro y permanece cerca de dos años en México. En 1941, comienza su labor en el Ministerio de Educación, colaborando en la reforma de los planes de educación secundaria. Este mismo año, publica su primera novela, Jaguar Fiesta. En 1944, sufre una crisis de índole psíquica que será el primer foco de su posterior suicidio. En 1948, la crisis volverá a repetirse, ahora por motivos económicos. Acusado de comunista, se le reduce el horario de clases y, por lo tanto, el sueldo. Sin embargo, este mismo año, es nombrado jefe de la sección del Folclor y Bellas Artes del Ministerio de Educación. En 1950, termina sus estudios de Antropología y se incorpora como profesor de Etnología a la Universidad de San Marcos. Durante estos años y los sucesivos, lleva a cabo simultáneamente las actividades docentes en esta materia y en la literatura, a la vez que los cargos oficiales del Ministerio de Educación le llevan continuamente a diferentes lugares de dentro y fuera del Perú a efectuar investigaciones. En 1953, le nombran director del Instituto de Estudios Etnológicos del Museo de Cultura y en 1954, publica su tercera obra, la novela corta Diamantes y Pedernales. En ella, describe la historia de Don Aparicio, un gavenal obsesionado por el sexo. A su lado, vive un indio, el Upamariano, que le guarda fidelidad absoluta. Por una serie de complicaciones, este personaje se ve envuelto en un problema con una de las mujeres de aquel que, al descubrirlo, lo mata. La muerte del indio produce un aliento purificador en Don Aparicio, quien, superado sus obsesiones, parte sin rumbo fijo con el Quilincho, un cernícalo criado por el Uppa y convertido en su símbolo. La marcada diferencia de dos mundos viene expresa en el título. Sin duda, para Argueras el diamante encierra lo valioso del espíritu indígena, rodeado y aprisionado por el Pedernal, del que ha de desprenderse para poder vivir libremente. Al escribir este relato, Argueras mantenía vivo el recuerdo de su infancia despreciada y maltratada por su hermanastro, al que refleja en el gamonal, y, al tiempo, reforzaba el cariño recibido por los indios, quienes, sin embargo, también le enseñaron a odiar a aquellos que los oprimieron, reduciéndolos a la categoría de esclavos. El año 1958 es bastante significativo para Arguedas, no solo porque publica Los Ríos Profundos después de cuatro años de silencio literario, sino por varios acontecimientos más. Es el año en que el escritor realiza su primer viaje a Europa, becado por la UNESCO, para efectuar estudios en España y Francia durante siete meses. Seis de ellos los pasó en España, haciendo investigaciones para su tesis doctoral, las comunidades de España y del Perú. En ella, trata de demostrar la supervivencia de la organización comunal de algunos pueblos zamoranos de España en las comunidades indígenas que componen la ciudad de Puquillo. A su regreso, es nombrado jefe interino del Departamento de Etnología de la Universidad de San Marcos, donde tiene a su cargo sucesivas cátedras de quechua, antropología cultural, estudios de literatura a través de la literatura oral, etc. Arguedas recibió en el transcurso del año 1960 el premio Ricardo Palma por los Ríos Profundos y en 1961 publicó El Sexto. 24 años después de su encarcelamiento, relató en esta obra las experiencias que tuvo y el mundo que observó a su alrededor. Por tanto, es también una novela autobiográfica y narrada en primera persona. Es un canto a la heterodoxia, a la humanidad y a la creatividad, que significó una variación respecto al resto de su producción literaria. Por esta novela recibió Arguedas en 1962 y por segunda vez el premio Ricardo Palma. Ese mismo año asiste en Berlín Oeste al primer coloquio de escritores ciberamericanos y alemanes organizado por la revista Humboldt. E inmediatamente ingresa a la Universidad Agraria de la Molina. En 1963, he nombrado catedrático de la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos y director de la Casa de la Cultura del Perú, donde desempeña una extraordinaria labor, tanto humana como profesional. Pero renuncia al año siguiente, al solidarizarse con la dimisión del presidente de la Comisión Nacional de Cultura. Al mismo tiempo, recibe dos recompensas oficiales por su tarea docente, una del ministro de Educación, Miro Quesada, y otra firmada por el presidente Belahunde que le agradece su dedicación en favor a la cultura nacional. El año 1964 es el de la publicación de su obra más ambiciosa, Todas la Sangre, en la que quiere presentar la gran diversidad de elementos humanos que componen el Perú. Intenta crear un cuadro de la totalidad social del país basándose en sus propias experiencias recogidas de todas las escalas y jerarquías del Perú que él conoció directamente. Es la novela más extensa entre toda la producción arguediana. En ella, la trama se complica, los elementos se aglomeran, dotándola de una gran consistencia narrativa. En la novela aparecen todos los problemas del Perú en plena ebullición en la época en que fue escrita, porque Argueda se propuso abarcar la totalidad de las cuestiones sociales que afectaban al hombre peruano de su momento. El propio autor la considera como la culminación de su obra, de modo que las novelas anteriores constituirán los eslabones necesarios para elaborar esta última. Todas las sangres han madurado durante largos años. Para poder escribirla fue necesario haber intentado interpretar en agua la vida de una aldea, en Yaguar fiesta la de una capital de provincia, y en los ríos profundos la vida de un territorio humano y geográfico más vasto y complejo. Sin estas obras, no hubiese podido crear todas las sangres. En 1965 el narrador es nombrado director del Museo Nacional de Historia. Realiza viajes por Estados Unidos visitando distintas universidades. Es conocido en casi todo América y gran parte de Europa. Ocupa cargos de responsabilidad donde puede realizar sus objetivos respecto a las comunidades indígenas. Imparte sus conocimientos en dos universidades. Después de divorciarse de su primera esposa, contrae nuevo matrimonio con Sibila Arredondo. Se diría que, al igual que en su producción literaria, en su vida ha alcanzado su punto culminante. Sin embargo, en 1966 tiene una depresión psicológica que lo lleva a las puertas de la muerte. Es su primer intento de suicidio. A partir de este año su vida empieza a declinar. Se convierte en una persona introvertida, impenetrable, que prefiere la soledad a la compañía de sus amigos. A sus dolencias psíquicas y físicas se unen una serie de circunstancias sociales que le hacen la vida difícilmente soportable. A partir de este momento renuncia a todos sus cargos oficiales en el Ministerio de Educación para dedicarse exclusivamente a sus cátedras en la Universidad Agraria y en la de San Marcos y a intentar curar sus dolencias, para lo cual se pone en manos de una psiquiatra chilena que le recomienda como terapia que comience a escribir. De esta iniciativa nacerá la trama de su obra póstuma El zorro de arriba y el zorro de abajo. A partir de ahora los viajes a Chile en busca de tratamiento médico se hacen continuos. Entre tanto publica un nuevo libro de cuentos Amor Mundo integrado por El Horno Viejo La Huerta El Aila y Don Antonio. En 1968 comienza a escribir en Chile el primer diario que insertará en su novela póstuma. A través de él conocemos su estado de ánimo. Le obsesiona el tema de la muerte y busca un método seguro y fácil para suicidarse. Ese mismo año termina su magisterio en la Universidad de San Marcos y a la vez es elegido jefe del departamento de sociología de la Universidad Agraria con cuya entidad mantenía una extraordinaria vinculación a través de profesores y alumnos. También en 1968 recibe el premio Inca Garcilaso de la Vega instituido para galardonar al escritor peruano de cualquier género literario cuya obra constituye una contribución al arte y a las letras del Perú. En 1969 continúan con mayor a su edad Los viajes a Chile en busca de la doctora por cuya prescripción sigue escribiendo su última novela. En el segundo diario parece que su obsesión por el suicidio se ha frenado y centra su atención en los problemas que le plantea la composición de la nueva novela. En el tercer diario escrito en términos parecidos al segundo expresa su preocupación por la obra que elabora y por la literatura latinoamericana en general. Sin embargo en el último diario anuncia el proyecto y los procedimientos posibles para poner fin a su vida. Después de elegir el método envía una carta al rector y a los estudiantes de la universidad agraria donde justificaría todo su vida anterior y expresa su convicción de haber cumplido con su deber. Al mismo tiempo aclara su decisión de retirarse porque ya no tiene energías para seguir trabajando y en una nota aparte especifica 28 de noviembre de 1969 Elijo este día porque no perturbará tanto la marcha de la universidad. Creo que la matrícula habrá concluido. A los amigos y autoridades acaso les haga perder el sábado y domingo pero es de ellos no de la U Ese día Argueda se disparó un tiro en la cabeza delante de un espejo en la universidad agraria Murió tras cinco días de lenta agonía. José María había pedido expresamente en su diario que algún hermano suyo tocase la quena o el charango en sus funerales y que si habían de pronunciarse discursos que fuese algún estudiante de la Molina quien hablase. Quería un acto auténtico de despedida una ceremonia honrada y no una fantochada del carajo. Todo se hizo como él requirió. Si a lo largo de toda su vida había rendido homenaje al pueblo indígena intentando liberarlo de su situación esclavizada a su muerte un indio quiso devolverle el tributo recibido. Tocó el violín como él había pedido ante su tumba y pronunció unas emocionadas palabras que encerraban el sentir de todo el pueblo indio. Mucho se habló de los motivos del suicidio de José María Argueda. Desde sus explicaciones de carácter psicopatológico alusiones a implicaciones martiriológicas hasta considerarlo como una provocación que despertara la conciencia de los peruanos. De hecho los estudiantes de la Universidad Agraria mitificaron su muerte y solidarizándose los de todas las tendencias políticas colocaron carteles que decían maestro hemos captado tu mensaje tu muerte nos redimirá. ¡Gracias! Datos ociosos Uno de los tres premios honoríficos que otorga la Casa de las Américas Cuba lleva el nombre de José María Argueda. Este galardón premia a los que son considerados los nuevos clásicos de la literatura en el género narrativo. Entre sus ganadores se encuentran autores como Ricardo Piglia Eduardo Galeano Rubén Fonseca y Juan Villoro.